Bueno Kevin, primero agradecerte por este espacio que le regalas a Deportes RCN, y la primera pregunta, y creo que es normal, es ¿qué tal el balance de temporada? ¿Cómo ves el balance de temporada con el Deportivo Paso? No, el balance de temporada es muy positivo, sabíamos que teníamos que hacer muchos esfuerzos durante el semestre, por muchas cosas, pero logramos entrar a un grupo de la muerte donde nos hicimos ganar un respeto, yo lo manifesté desde el partido con Millonarios, nos hicimos ganar un respeto del grupo, y bueno, pudimos llegar hasta la penúltima fecha con vida. Hablando en lo personal, en lo futbolístico, ¿cómo se sintió este tiempo en Deportivo Paso, y que mostró un muy buen nivel durante los cuadrangulares? No, en la ciudad de Paso me he encontrado con mucho cariño, con gente que me ha dado mucho cariño, mucho amor, y muchas veces la gente piensa que el fútbol es simplemente ir a correr un balón, o simplemente hacer una buena pretemporada, ¿no? Para mí, yo he aprendido a conocer mucho mi cuerpo, y para mí es una parte fundamental, tú tener la mente tranquila, estar contento en una parte, y eso fue lo que yo encontré en la ciudad de Paso, encontré tranquilidad, mi familia muy contenta, y pude desarrollar todo mi potencial. En fin, para nadie es un secreto que, pues, compartir cancha con Radamel Falcao García, pues, es un privilegio. ¿Usted cómo sintió esos momentos? Y sobre todo, usted fue testigo de, se puede decir, de la tristeza, decepción que tuvo el Tigre en ese partido contra el Deportivo Paso en la última fecha de cuadrangulares. Mira que en el primer partido, yo lo vi cuando él iba a entrar, eso fue en un tiro de esquina en la jugada antes del gol, para nosotros perder en el dos contra todos. La cancha temblaba, la cancha temblaba, cuando él se paró en la línea, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Decía yo. Y ya conociéndolo, tuve la posibilidad de marcarlo, por ahí le hice una falta, pero uno dentro de la cancha, con las pulsaciones de arriba, uno no mira quién es quién, ni sobredimensiona a quién le estás pegando la patada, ni a quién le estás chocando. Entonces, muchas veces me salté ahí con el árbitro, yo le decía, no, es que es Falcao, ¿por qué se las pitan? Pero, obviamente, disfrutándolo demasiado, Radamel es el ídolo de todos, es un ícono de nuestro país. Ese día tuve la fortuna de ganarme su camiseta, y bueno, para mí es un placer poder, en mi carrera, compartir con jugadores como David, como Radamel, como Adrián Ramos. Es una fortuna estar uno de estos momentos compitiendo con ellos. ¿Y ahí cruzaste alguna palabra con Falcao al tener la camiseta de él? Sí, le dije que, pues, primero que todo un agradecimiento por todo lo que hizo por nuestro país, por las alegrías, le dije que era mi ídolo, que era uno de los ídolos de nuestro país, y que gracias, gracias por todo el sentimiento y por la nobleza, la verdad que es una persona muy noble, así como se lo manifesté a David también, son unas grandes personas, y eso es lo que lo ha hecho llegar hasta donde han llegado. Bueno, Kevin, ahora vamos a pasar por el tema de que, pues, ahorita es, se puede decir, noticia en el fútbol colombiano, y es su situación contractual con Independiente Santa Fe. ¿Qué ha podido hablar con Eduardo Méndez, presidente del club, y de esa situación? No, pues, con don Eduardo no he tenido la posibilidad de hablar nada porque he sido víctima de abusos de la gente, he sido víctima de amenazas en mis redes sociales, de todo, y, pues, uno lo que espera es el apoyo primero de la institución a la que tú supuestamente perteneces, pero no he recibido apoyo por parte de la parte jurídica del club, no he recibido respuesta por parte del doctor Méndez, no he recibido respuesta de absolutamente nadie, yo a él le vengo hablando hace mucho rato, él dice que yo le envié unas notas de voz y nada más, pero yo a él no le envié unas notas de voz y nada más, yo a él le escribí, le dije, pues, que era lo mejor para todos, para la institución, para mí, porque, pues, para nadie es un secreto en el momento en que estamos tanto institución, jugador, directivo, jugador, a mí me trataron súper mal, yo creo que ustedes que vieron el partido pudieron ver al finalizar el partido como parte del staff y parte de jugadores se me vinieron encima a mí después del partido a tratarme mal, en el primer tiempo el doctor Méndez me trató súper mal en el entretiempo, pues, obviamente él va a salir a decir que es una mentira, que él supuestamente dialogó, y no conozco el primer presidente que salga a la zona mixta a dialogar, ya lo pudieron ver ustedes con el chino, lo que sucedió con el chino, es una muestra, no tengo necesidad yo de decir mentiras, ni de decir, estoy inventando, me voy a inventar que él salió a tratarme mal a mí, no, ya ustedes lo pueden ver, ustedes son testigos de que con el chino Sambuesa al día a la final pasó lo mismo, en el momento que él celebra el título, ¿cómo no vas a celebrar un título? Hay que celebrarlo, ustedes que saben de fútbol y vieron fútbol, saben y vieron la entrevista de cómo trató él al chino, porque se ganó un título, imagínate yo, ganarles un partido, faltando dos minutos para terminar, dejar el club eliminado, y no va a pasar eso, o sea, si no hubiesen antecedentes, pero los antecedentes están. Entonces yo le entiendo la rabia, quizás a él, porque pueda yo haber dicho lo de Millonarios, pero lo de Millonarios fue una entrevista externa, igual, yo en ese momento pertenecía al Deportivo Pasto, aparte de la pregunta fue muy concisa, la pregunta fue, ¿en qué equipo algún día soñó o quiso estar en su carrera, pero nunca lo llamaron? Yo dije Millonarios, o sea, no estoy diciendo en qué equipo quiero jugar, o para dónde me quiero ir si no estoy en Santa Fe, no, la pregunta fue muy clara, entonces recibió muchos acos en redes, él dice que lo del contrato, él me dio 60 millones, sí, él me dio 60 millones, y bajo esos 60 millones se dijo que en noviembre, él dice que lo único que tiene es palabra, pero yo ya veo que no, él me prometió su palabra y que en noviembre nos sentábamos, mi esposa estuvo ahí, mi esposa es testiga, de que incluso yo iba por un año, la parte jurídica, el gerente es un testigo, cuando yo llegué le dije, él me quiere que firme a la persona, don Roberto, que fue el que hizo el enlace para que yo llegara, él es testigo que me dijeron que tres años y que en noviembre nos sentábamos a cuadrar la venta, él me dijo firme, firme, que él le cumple la palabra, pero, pero, busqué con buena, quise hacer las cosas de buena fe creyendo en la palabra de alguien, y no me cumplió, ese fue mi error, pero seguramente si estuviera firmado, no estuviera diciendo lo mismo, entonces, esa parte toca dejarla en manos de Dios, pero yo sé lo que pasó, mi esposa sabe, mi esposa es testiga, yo gracias a Dios tengo una maravillosa esposa que, que antes de yo firmar un contrato, todo se lo cuento, le digo, mi amor, las cosas están así, las cosas están así, por como te decía al principio de la entrevista, yo priorizo mucho el bienestar de mi esposa y de mi hijo, yo lo priorizo por encima de todo, por encima del dinero, lo priorizo tanto por encima del dinero, que yo he estado dispuesto a renunciar a mi salario de diciembre, he estado dispuesto a renunciar a mis dos años de contratos, solo por la, por la, la habilidad de ellos. Listo, dale. Kevin, en zona mixta, en ese partido contra Santa Fe, usted dio las declaraciones respectivas, no quiso puntualizar, pero después de todo lo que le dijo, y lo que nos acaba de decir de parte del staff de jugadores, alguno de ellos le dijo después, venga, discúlpeme por las palabras, por esto, y a día de hoy, usted en teoría tendría que presentarse en Santa Fe, en enero del dos mil veinticinco? Mira, por ejemplo, es el ejemplo claro que tú me das, y gracias por eso, tú mismo viste que yo hice una amistad cuando se acaba el partido, yo lo primero que salgo a decir es lo que me dijeron, o sea, si yo voy a planificar algo simplemente para hacer quedar mal el doctor Méndez, pues yo espero hasta ahora que no me quería dejar ir, y lo digo, no, pero yo salí ahí mismo y lo dije, en el primer tiempo me trataron mal, en el segundo tiempo se me metió alguien del staff, el del staff, no sé si fue que lo regañaron en las oficinas, o qué habrá pasado, si me escribió, me dijo, cucho, no, usted cómo va a decir eso, hoy me tiene caliente, yo le dije, papi, pues no se meta a la cancha, para que se deje a comer bomba, y se mete a la cancha a hablar cosas que no son, entonces me dice, no, pero yo qué te dije, no papi, usted sabe lo que me dijo, ahí está la entrevista, no, pero es como te dijiste, todo eso, yo papi, entonces, la próxima vez, antes de que lo manden a hacer esas cosas, piénselo, porque a la final el único perjudicado es usted, entonces, yo le, entonces yo ahí le escribí lo mismo que le dije a usted en la entrevista, papi, yo que estuve con usted, cuando estuve en ese momento difícil, de esa situación familiar, yo estuve al lado suyo, yo lo estuve apoyando, cuando no se sabía si continuase en el equipo, después de que hubo herse fue, yo estuve ahí con vos, y me dolió mucho que vos salieras a decirme eso, tal cosa, y ya me empezó a hablar, pero ya lo dejé ahí, como te dije, sin rencor, dejé el tema cerrado, después de eso el doctor Méndez no me volvió a hablar, pero él sabe, sino que es que, como yo te digo, es muy fácil uno tirar la piedra y esconder la mano, porque, yo puedo tratar a alguien mal, y ya después simplemente salgo y digo que no, que es mentira, si me entiendes, pero yo estoy tranquilo, yo sé la calidad de persona que soy, los periodistas que me han tenido la posibilidad de conocerme, extra micrófonos, y han tenido la posibilidad de hablar conmigo, saben que yo soy muy profesional con mis cosas, mi esposa es testiga de que, gracias a Dios, yo cada contrato que voy a firmar voy con mi esposa y mi hijo, ustedes pudieron ver la foto, incluso cuando yo firmo con Santa Fe estoy con mi esposa y mi hijo, entonces ella es testiga de que, de que el doctor, me dio su palabra, y quiere actuar mal, quizás por rabia, por enojo, pero no es la manera, porque independientemente del enojo, y lo que pase, uno debe cumplir la palabra, porque la palabra, no vale mucho, y aparte en un tiempo donde estamos escasos de palabra, pues debería hacerse cumplir, pero bueno, yo lo entiendo, que él no quiere hacer cumplir su palabra por rabia, por rencor, por quizás por lo que yo dije, o quizás porque los hayamos eliminado nosotros, no sé, pero pues, soy una víctima más, me están acosando por redes sociales, todos los días recibo mensajes de negro y huetantas, a mi esposa que es una, yo no sé qué, que es una puta, una cosa, la otra, que sobre mi hijo, pero bueno, a mí me tocaría presentarme en enero, y esperemos que Dios haga su voluntad, porque la verdad, pues, sí, muy triste por ver, que me están tratando de racismo, me están acosando, la gente me escribe cosas, que no te queremos ver en la sede, y ojalá vengas por acá a la sede, que ya sabes, que una cosa, que la otra, dos llamadas de dos números ocultos, que incluso tengo el registro ahí, los dos números ocultos de la llamada, y ver que por lo menos si es el presidente, o sea, ni siquiera ya que ya estamos hablando de contratos, o sea, mira que no te estoy mencionando contratos, ser él el presidente mío, dime qué piensas tú de un presidente, si supuestamente soy yo el que está haciendo las cosas mal, como jugador, entonces, es porque el presidente a mí no me responde, ni me brinda el auxilio que me debe brindar la institución, porque hasta, yo no sé de leyes, pero hasta donde yo sé, la institución me debe brindar un apoyo sobre ese tema, o por lo menos, venga amigo, qué pasa, no, venga, qué le pasó, venga, nosotros lo ayudamos, venga, hagamos una cosa, venga, hagamos la otra, venga, no, nada, o sea, yo, fue como, o sea, yo, en estos momentos, es, tener contrato con Santa Fe, pero no tenerlo, porque yo, la única, el gerente sí me ha contestado, pero pues, no se mete en esos temas, la chica de contaduría, me ayuda por los laditos, me ayuda pues, haciéndome comunicar con él, o ayudándome a que él me conteste el celular, pero lee los mensajes y nunca me contesta, y tú sabes que cuando no lees mensaje, aparece la rayita azul, y ahí mismo uno sabe que ya leyó el mensaje, o sea, es imposible vos estar en línea y no leer un, y no leer un mensaje, es imposible, si me entiendes, o sea, sino que, tú sabes que hay gente que, quiere hacerse la ciega, si me entiendes, pero todo el mundo por dentro sabe que es lo que está sucediendo, sabe que tengo razón, y pues, si la hinchada no me quiere tener, los directivos no me quieren tener, no me prestan atención, no me ayudan en los casos fiscales, o sea, no recibo nada de información, entonces, yo que soy de la institución. Kevin, precisamente de esta triste situación que se está viviendo, estos temas ya los conoce la fiscalía, la policía, y también si usted con una oportunidad le ha dicho de frente, o por chat a Eduardo Méndez, que quiere rescindir el contrato, que se quiere ir de Santa Fe por esta situación. Bueno, mira que no te voy a decir mentiras, porque no tengo por qué mentirle a nadie, porque así como él pudo decirlo de los dineros, me imagino que yo podré también mostrar mis cosas. Mira, esto fue el, esto fue, listo, aquí fue el 15 de agosto, le manifesté sobre un dinero que se me ayudaba, esos mismos 60 millones de pesos del préstamo, que si me podía ayudar, porque la situación está un poco difícil, en paso tal, listo, no me contestó, 30 de agosto no me contestó, 30 de agosto, Prezi, buen día, le mandé una nota de voz, tampoco, viernes 18 de octubre, ni siquiera habíamos clasificado, Prezi, buenas tardes, espero que te encuentre bien, quiero saber cuándo podemos hablar del tema de mi contrato, por favor, qué debemos hablar, ni siquiera me saludo, le digo yo, Prezi, no, es que, lo que debíamos hablar cuando llegué a firmar, era, tres años, y que íbamos a hablar, de cuándo me iba, de cuánto me ibas a dar por los derechos, que me diste tu palabra, y lo del préstamo también, me diste algo, y mira que terminaron quitándome un dinero, porque habíamos cuadrado que eran libres, pero bueno, al último se hizo la retención, listo, no hay problema, en eso sí tiene razón, yo así le hice el reclamo, de por qué, se estaba haciendo la retención, y no me, y no me estaban dando, pues, si habíamos quedado que era libre, listo, ahí quedamos bien, entonces me dice, hay un contrato que debo cumplir, en cuanto al préstamo, las circunstancias cambian, y usted cree que debo pagar préstamo, o sea, ¿cómo que debo pagar préstamo, si me lo está pagando? ¿si me entiendes? de ahí se está contradiciendo, ¿si me entiendes? entonces me dice, estoy cumpliendo, cuando termine el préstamo a pasto, se debe presentar, y miraremos qué se hace, yo le mandé una nota de voz, le dije, porque es que, es algo que se pactó, si no, yo prefiero perder los dos años de contrato, y terminar todo, así no reciban nada de dinero, por los derechos, porque yo he confiado en usted, porque sé que su palabra vale mucho, le dije yo, y él me dijo, no estoy en el país, una vez llegue al país, miraremos lo mejor para usted, podemos terminar el contrato, o mirar cualquier posibilidad, o sea, él ahí me está diciendo, podemos terminar el contrato, o mirar cualquier posibilidad, o sea, me está dando la razón, de que si había un pacto de palabra, entonces yo ahí le dije, no, hágale mi presa, y yo lo único, yo solo quería, que dialogáramos, y que no me abandoné tanto, porque como yo le escribía, no me contestaba, eso fue el viernes, 18 de octubre, y ahí no lo volvió a molestar, hasta el 3 de diciembre, que fue el día después de la fecha, que él dice, que es que yo le dije, que es que varios jugadores, me trataban mal, y una cosa, no, yo lo único que le dije, fue presa, y yo sé que usted tiene mucha rabia, pero vea, aparte del estar, se metió a la cancha, cómo me van a tratar así, usted meterse a la cancha, tratarme mal, yo entiendo su rabia, tal cosa, lo mejor es que terminemos el contrato, nadie me quiere allá, y ya yo después le dije, yo a usted nunca le faltaba respeto, ni le faltaré el respeto, porque usted conmigo, fue firme, si quiere y le parece, solo págueme, hasta el 10 de noviembre, o sea, el 10 de diciembre, me pague en noviembre, el salario, y rescindimos el contrato, y no nos hacemos daño, ninguna de las partes, y estamos tranquilos, así como lo arreglaron de palabra la primera vez, creo que usted, así lo debería hacer ahora, eso fue el 3 de diciembre, y no recibí respuesta, el lunes le escribí, presidente, buenas tardes, espero que se encuentre bien, qué pena molestarlo, es que me pasó algo urgente, y necesito que me regale un minuto, por favor, gracias, lo leyó, tampoco me contestó, como no me contestó, yo no quería hacer nada público, ni las denuncias, hasta que él, porque yo dije, no, de pronto él me dice algo, me asesora o algo, no me dijo nada, y el martes, le mandé la nota de vos comentándole el caso, aparecen en azul, la leyó, y no recibí respuesta, entonces, dime hermano, si no tengo razón, sino que es que, yo soy una persona que no me gusta, estar mostrando cosas, porque pues, la verdad, si yo estoy diciendo la verdad, yo por qué tengo que estar mostrando cosas, pero ya, como veo yo que él ayer salió, en alguna parte, como a decir que es que sí, yo le hice 60 millones a él, y él lo único que está reclamando es esto, no, yo no estoy reclamando de eso, ya la retención se hizo, eran libres, listo, ya no se hicieron libres, ya se hizo la retención, no pasa nada, pero, mira que ahí, en lo que yo te estoy leyendo, concuerda todo, o sea, yo le estoy haciendo un reclamo, no ahora, mira que te dije fechas, o sea, yo le estoy haciendo un reclamo al de algo, que se habló antes, imagínate, se lo dije de octubre, o sea, tú crees que yo le voy a hacer un reclamo a un presidente, por un dinero que nunca se pactó en octubre, y lo voy a venir a sacar a la luz apenas ahora, que supuestamente me quiero oír, no, si yo me tengo que presentar a esa tarde, yo me presento, yo no tengo ningún problema en presentarme, pero yo quiero, lo único que yo estoy pidiendo es que se cumpla la palabra que se pactó, si me entiendes, es que se cumpla la palabra, que jugador dime, es que yo, es que a mí no me cogió ni sin contrato, ni de la calle, ni entrenando aparte, yo estaba en equidad con un contrato, todavía me quedaba un año de contrato, yo tuve que pagar una plata de esa parte, de ese préstamo, imagínate, imagínate, cómo creí yo en la palabra del doctor Méndez, que yo cuando me voy de equidad, yo de esos 60 millones, saco una parte del dinero, para darle a equidad, para que equidad me pueda dejar ir libre, faltando cinco días para empezar el torneo, entonces dime qué jugador, teniendo un contrato tan estable en equidad, porque equidad es un equipo súper estable, tanto familiar como económico, y como institución, va a desestabilizarse, para irse a otra institución, simplemente por firmar un contrato de 60 millones de pesos a tres años, o sea, no pasa por la cabeza de ningún jugador, te lo aseguro que no va a pasar, o sea, no tiene lógica, si yo estoy sin contrato, es diferente, no dice, no, pero es que venía sin contrato, pero, amigo, yo tenía un contrato todavía, que me faltaba año y medio, con equidad, y tuve que dar un dinero, extra equidad, renunciar a todo, para venir, ¿por qué? por la palabra que me había dado, el chico, don Robert, que era el que hizo la conexión con el doctor Méndez, y el doctor Méndez, me dio su palabra, que en noviembre cuadrábamos la venta, ¿sí me entiendes? Simplemente, si no, que si él, me decía, no, Londres, que sabe que, usted lo aprovecharon en otro lado, o venga, cuadremos algo bajito, tal cosa, o venga, cuadremos los salarios, o tal cosa, yo digo, no, listo, prezi, hágale, es más, yo me fui tanto confiando en la palabra, de la venta, que yo me fui, ni siquiera fue mucho, no me fui ni por mucho, o sea, la diferencia no fue nada, a lo que yo me ganaba en equidad, la acomodación fue más que todo en arriendo de la casa, y en salario no fue mucha la diferencia, entonces, entonces, o sea, no tiene lógica lo que dice, ¿sí me entiendes? Tú vas a dar un equipo estable por 60 millones de pesos, donde tus derechos valen por tres años, o sea, es algo que, que tiene que estar uno muy necesitado, para uno irse por 60 millones de pesos, de un equipo donde está estable, y aparte de esos 60 millones de pesos, tienes que sacar 20, para devolverle aquí a, para irte por 40, o sea, yo firmé un contrato de tres años, por 40 millones de pesos, o sea, es algo que no tiene lógica. Kevin, bueno, en medio de esa situación, ya acabó la temporada, y lo que está pasando, de esa situación contractual con Santa Fe, ¿hay ofertas por usted? ¿Se han acercado a algunos equipos del fútbol colombiano, preguntando por sus servicios, y condiciones? Sí, creo que se han acercado, yo les he manifestado, pues la situación, en la que estoy con Independiente Santa Fe, pero mi prioridad ahora, es aclarar el tema, intentar aclarar, o sea, Don Eduardo, simplemente sale a las redes, habla, lo que él piensa, lo que le parece, pero, no me quiere dar cara, no quiere hablar conmigo, no, no me quiere ayudar, con el tema de mi esposa, con el tema mío, entonces ya, ya se pasa a un plano más, más oscuro, yo voy a hacer las demandas pertinentes, voy a hacer las demandas de, las demandas de mi esposa, la demanda de, de cómo salió todo, de cómo me trataron, pues, ese día en el partido, porque no recibo respuesta de él, o sea, yo no lo quiero hacer, es porque, no he recibido respuesta de él, o sea, yo sigo confiando, pero, si no recibo respuesta, yo qué más puedo hacer a mí. Kevin, con esta situación, lastimosamente, creo que, este año, el 2024, ha sido uno de los más, donde se ha presentado más, actos de violencia, en el fútbol colombiano, y con esta situación, que usted nos está contando, que está viviendo, creo que, eso también, aleja a las familias, aleja, el buen ambiente, en los estadios, un mensaje, un mensaje para los, primero, para los vándalos, porque no son hinchas, de lo que le están haciendo a usted, y también, de que, se den cuenta, de que los colores, no, no, no importa, la, los colores, sino que lo más que importa, es la vida. Como yo te digo, yo no soy barrista, yo soy profesional, y como profesional, debo, aceptar, que un equipo esté bien, o sea, que un equipo esté bien, así no sea el mío, esto es fútbol, nosotros, nosotros somos profesionales, nosotros podemos hablar de fútbol, ya los barristas, como dije ese día, en Sonamista, los barristas, ya decidirán, los de Millonarios, creerán que ellos son la mejor barra, los de Medellín, creerán que ellos son la mejor barra, yo cuando fui barrista del Medellín, en algún tiempo, cuando estaba muy pequeño, con mi primo, que en paz descanse, yo decía que la mejor barra, era la del Medellín, si me entiendes, y muchas veces, en mi carrera profesional, cuando estuve empezando, incluso una vez, tuve un, tuve un, un comentario desacertado, en la prensa, para un clásico, y, y simplemente, por pensar, con esa cabeza, de barrista, pero no, esto de fútbol, como es de bueno, cuando nosotros, podíamos tener en las tribunas, por ejemplo, yo esta semana, que hubo un clásico, nacional mes, yo le decía, a mi esposa amor, mira que ya no se ve, la parte rojita, oriental, como era antes, antes, en una partecita oriental, se sentaban los viejitos, con los nietos, las papitas, y se sentaban ahí, con el cojincito, y se sentaban en la, en la, en la tribuna, a ver los partidos, o sea, ser barrista, es muy bueno, porque la verdad, yo lo viví, y eso es un ambiente diferente, o sea, tú te metes en la película, y en la energía, ser barrista, es un, es muy bueno, para que, las barras en Colombia, han avanzado mucho, con este tema, de la igualdad, donde se hacen, comuniones entre ellos, que yo todavía, me informo con ellos, o sea, ellos todavía, hacen alianzas, hacen reuniones, donde hablan, donde comparten, bueno, vamos a empezar a dejar entrar, los estadios, vamos a comportarnos, pero tú sabes, que no falta, el desadaptado, no falta el vándalo, y muchas veces, ni siquiera, tiene que ser de, de la barra, ni siquiera, tiene que ser de la barra, yo tengo muchos amigos, barristas, tengo muchos amigos, barristas míos, hablo con ellos, comparto, en Once Caldas, me comentan, van, creo que, cantan sus canciones, entre ellos, miran, como las pueden acomodar, se hablan entre los que tocan, los redoblantes, y dicen, no, lo estás tocando así, tocarlo así, para que cada barra tenga su estilo, y mejoren, entre todos, obviamente, con el respeto de las camisetas, y eso es súper bueno, a mí me encanta cuando, por ejemplo, yo le decía, Ana, a mí me encanta, cuando yo jugaba en Once Caldas, e ir al estadio del Pereira, ver la mitad así, de la tribuna blanca, y los otros de Pereira, y uno veía la rivalidad, pero vos salías, y muchas veces decían, no, que es que se están matando, pero, o sea, ni siquiera eran de la barra, los de la barra, vos los veías afuera, tres horas antes del estadio, haciendo asado, hablando entre ellos, tomando cerveza, y no pasa nada, entonces, a la hora, la verdad, ni siquiera son integrantes, de la barra como tal, sino que simplemente, son desadaptados, que están ahí, porque uno reconoce, la grandeza de muchas barras, pero, 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 o sea, que uno puede hablar de fútbol, tranquilo, uno puede hablar de fútbol, yo tengo amigos también, barristas que reconocen, pues pucha, este, estos manes, pues pucha, la están rompiendo, con esas salidas, y eso no quiere decir, que vayan a dejar de ser hinchas, del equipo, vayan a dejar de ser barristas, no, sino que reconocen, reconocen, y que tratan de hacer ellos, mejorarlo, y dicen, no, la próxima fecha, nosotros tenemos que pasar a los de tal equipo, y así, entonces, siento que a veces, hasta el mismo doctor, quiere tener esa ideología de barrista, o, o, o no de barrista, sino esa ideología de, sí, yo entiendo el sentido de pertenencia por el equipo, y todo, pero, ya la situación está, muy avanzada, o sea, la hinchada no me quiere detener, y, imagínate, yo llegar a esa sede, en enero, a la pretemporada, vos sabes que cuando llega la pretemporada, los hinchas quieren ir a ver los entrenos, quién va llegando nuevo, cuáles son las nuevas caras, cómo está el equipo, imagínate, si yo llegara a la sede, que no falte el que venga a pegarme, o, o acuer a mi esposa, y decirle algo, yo voy a reaccionar, o me puede ir mal a mí, o puedo hacerle un daño a esa persona, entonces, para qué eso, si se puede sentar simplemente uno a dialogar, ¿sabe qué? que no llegamos a un acuerdo, no pudimos hacer nada, qué vamos a hacer con el contrato, lo vamos a terminar, listo, terminémoslo, ya, qué pasó, no me compraron, yo digo, es diferente, si el precio, me hubiera dado la plata de la venta, o me hubiesen comprado, como era lo normal, que me tenían comprado en noviembre, yo digo, listo, no tengo nada que hacer, me toca presentarme, y listo, y precio, y no haga lo que usted quiera conmigo, y tal, pero es que, ni siquiera me ha cumplido la palabra, como para yo decir, bueno, yo me arriesgo, pero, ni siquiera eso, y a la gente, que convivan el fútbol en paz, que vuelvan a los estadios, que, que es muy bueno para uno, ver los estadios llenos, por ejemplo, nosotros en Pasto, con Millonarios, sí, que la gente quería ir a ver a Falcao, pero la gente nos quería ir a ver, despedir, y nosotros creímos, la verdad, que en mayor cantidad el estadio, iba a estar azul, pero no, en la mayor cantidad el estadio, estaba con la camiseta del Pasto, en la última fecha, eliminados, pero que, como te dije, nos hicimos ganar un respeto, dentro de la cancha, y la gente quiso reconocer, nuestro esfuerzo del año, entonces, invitar a la gente, que vuelvan al estadio, que se unan ahora, que va a haber, los hinchas de Nacional con América, que, que traten cada uno, de dar lo mejor, para su hinchada, para su equipo, pero que, no haya esa rivalidad, entre barras, que no haya ese, ese temor a ir al estadio, que, que volvamos a esa época, donde, donde era lindo ver los estadios llenos, ver a un pedacito, de la barra, visitante, así fuesen diez, que puedan disfrutar de un partido. Vale, Kevin, y ya, para cerrar, la última pregunta, súper puntual, un periodista en Medellín, hablando del partido, Pasto Millonarios, votó una información, que luego, el mismo club, salió a desmentir, en las redes sociales, que invitaba a denunciar, ante un supuesto amaño, o supuestos sobornos, que finalmente, ese mismo periodista, no sacó las pruebas, y eso generó un revuelo, en la mañana, previo a ese partido, ¿Hubo algo respecto a eso, o no se tocó nada? No, no se tocó nada, porque nosotros, estábamos muy concentrados, en ese partido, porque era un partido, como te decía, si nos ganaban, por ahí, con alguna jugada rara, se iba a decir, que nos entregamos, entonces nosotros, aparte de terminar bien, con nuestra hinchada, por ejemplo, yo decía, personalmente, yo le decía a mi esposa, yo decía, amor, nosotros tenemos que salir a ganar, porque es que, esta gente va a llenar el estadio, ya no hay boletas, aparte, nos van a despedir bien, eso nunca se ha visto, era para que el estadio, hoy estuviera vacío, y nos van a despedir, imagínate nosotros, salir y perder, y que nos celebren en la cara, sabiendo que vinieron, fue a despedirnos a nosotros, le dije yo, y yo le dije a los muchachos, no muchacho, sabe que vamos a darle a toda hermano, porque es que vinieron, fue a vernos a nosotros, que se haga sentir, que vinieron la hinchada de nosotros, vino fue a despedirnos a nosotros, no vinieron a ver, millonarios clasificados a la final, vinieron a nosotros, entonces metimos en la cabeza, como que jugar por nosotros, y por nuestro honor, que nos metimos en la película, y no le prestamos atención, mucha gente si me escribió, que mira esta noticia, y uno la buscaba, y no aparecía, era falsa, incluso varios periodistas del club, nos dijeron, no muchachos, no le paren bolas a eso, que eso es una noticia falsa, aquí nadie ha salido a decir eso, la verdad, millonarios, súper honestos, nunca, lo digo yo pues, en mi parte personal, súper honesto, yo salí a mirar el gramado, y hablé con varios jugadores, y nunca se lo puedo asegurar, ni del utilero, ni del preparador físico, ni de un jugador, ni nadie, con la camiseta de millonarios, en ningún momento recibí, el decir, hey Londoño, suave, suave, que ustedes saben, que ya están eliminados, o lo que se presenta, casi siempre, nunca, los muchachos fueron muy correctos, en el partido, nunca se vio el desespero de ellos, de, hey, hágale, puedes, déjenme hacer un gol, o tratarnos mal, simplemente porque, no nos dejamos ganarnos, nunca, o sea, el respeto de millonarios, se suba a la altura, y yo creo que eso fue lo que permitió, que el partido, en ningún momento, hubiesen roces, hubiesen peleas, a lo último, nada, mira que el partido fue, muy limpio, las faltas normales, de un partido, pero el resto, fue muy limpio, en cuanto a hablar, en cuanto a pelear, entonces, yo, muy tranquilo, porque la verdad, es, los muchachos se comportaron, a la altura, y nosotros nos comportamos, como debe ser hermano, con profesionalismo, con altura, con honor, por una camiseta, con sentido de pertenencia, porque a la final, imagínate uno, entregarse en un partido, de esos, con que prestigio, que das vos, si, quizás te puedan llevar, para allá, y no, venga que es que este nos ayudo, traigámonos, pero en el momento, que haya un partido, otra vez decisivo, se lo aseguro, que no van a contar, con esa persona, porque van a saber, que en cualquier momento, puede hacer lo mismo, que hizo con ellos, entonces, yo con la reputación mía, de la verdad no juego, esos son los partidos, donde uno tiene que mostrar, y yo siempre he dicho, si usted se quiere mostrar, ante los grandes, contra los grandes, tiene que mostrar, y jugar, y eso fue lo que nosotros hicimos, creo que competimos a la altura, lastimosamente, pues por Falcao, que es un ídolo, de nuestro país, mucha gente quisiera, verlo campeón, todo, cumplir su sueño, con su camiseta soñada, pero, pero ya, era un tema de honor, era un tema de, de honor, de respeto, y, y siento que fue, siento que, él sabe que fue la mejor forma, de respetarlo, jugarle mano a mano, fue la mejor forma, de respetarlo, listo Kevin, muchísimas gracias, por atendernos, y éxitos, no, gracias a ustedes, por, por la entrevista, y bueno, una vez más, invitar a la gente, que vuelva y ni crean, en la palabra, que, que, pues, estamos perdiendo las raíces, estamos en un momento, en una situación mundial, donde, nadie confía en nadie, y, siento que estamos perdiendo, muchas cosas bonitas, que, que teníamos. de repente, no, que, no, que, que, Gracias por ver el video.